En su declaración se mostró incómodo cuando le pidieron que describiera cómo encontraron a la niña y él llegó a decir Parecía uno de esos niños sacados de una película de terror Sé que es terrible decirlo, pero no se me ocurre otra forma de describirlo Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso Pero antes de entrar con todos los detalles, quiero primero que nada recordarles que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos No olviden también de suscribirse y de activar la campana de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video También quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que fueron parte de los miembros del canal y que han estado apoyando nuestro contenido día con día Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles El 11 de junio del año 2001 una mujer de nombre Janine Rivers llamó a la policía de Texas para informar que una niña llamada Lauren Cavanaugh de tan solo 8 años estaba siendo abusada y que era hija de sus vecinos Kenneth y Barbara Atkinson Janine explicó a los oficiales que en una visita a casa de sus vecinos Kenneth le dijo que necesitaba mostrarle algo y la llevó al armario de una de las habitaciones Cuando abrió la puerta le reveló un terrible secreto que él y Barbara habían estado guardando durante casi 6 años Janine en su versión dijo que vio a un pequeño monstruo desnudo, frágil, sin color y extremadamente delgada con una desnutrición severa y con un rostro perdido Cuando ella dijo que había visto a un pequeño monstruo en realidad se estaba refiriendo a que la imagen de esa niña le había impactado demasiado porque parecía un niño de una película de terror al menos así la describieron los oficiales que también la rescataron e incluso también se llegó a comparar a Lauren con un niño víctima del holocausto a ese nivel se había encontrado a esta pequeña el primer oficial que llegó a la casa esperaba ver a una niña de 8 años sin embargo lo que encontró en el armario parecía tener unos 3 años así que les preguntó dónde estaba Lauren pero increíblemente ella era la pequeña Lauren la niña fue llevada inmediatamente a un hospital en Dallas donde los médicos quedaron completamente horrorizados ya que la niña de 8 años tenía el tamaño promedio de un niño de 2 años incluso le preguntaron a Lauren cuántos años tenía y ella respondió que tenía 2 años porque esa es la cantidad de fiestas de cumpleaños que había tenido tristemente la pequeña niña tenía cientos de quemaduras, de cigarrillos heridas punzantes y lesiones en sus glúteos y zona íntima que reflejaban que la niña había estado sentada sobre su propia orina y heces durante muchísimo tiempo era evidente que estaba deshidratada y desnutrida pesaba poco más de 11 kilogramos y sus órganos estaban a punto de colapsar por falta de muchos nutrientes la pequeña también se quejaba de picazón en su cabeza por algunos piojos que ella tenía en su cabello su esófago estaba obstruido con plástico, fibras de alfombra y cabello por lo que se cree que debido a que no tenía nada que comer la niña comenzó a intentar comer cualquier cosa que veía a su alrededor incluyendo envases de plástico y la manilla de la puerta pero las heridas más impactantes que pudieron encontrar los médicos eran en sus partes íntimas lo que evidenciaba que había sido abusada desde hace varios años y no solo por una persona sino por varios la niña había permanecido encerrada durante los 6 años que vivió con su madre y su padrastro pero antes de continuar con los detalles de esta investigación hablaremos un poco sobre Lauren quien es esta pequeña niña y como llegó allí Lauren Cavanaugh nació el 12 de abril de 1993 en Texas su madre era Bárbara quien tenía 21 años en ese momento pero Bárbara no sabía quién era el padre de su hija unos meses antes de su nacimiento una mujer llamada Sabrina conoció a Bárbara y esta le dijo que quería dar en adopción a la bebé tan pronto naciera Sabrina dijo que la adoptaría y la acompañó en todo el embarazo se reunieron para discutir el tema de la adopción e incluso estuvo en la sala de parto Sabrina y su esposo Bill Cavanaugh estaban muy emocionados por darle la bienvenida a la bebé en entrevistas posteriores Sabrina dijo que ese había sido el día más feliz de sus vidas que la amaban antes de que naciera y que ya tenían lista su habitación y la ropa para ella durante los siguientes 8 meses Sabrina y Bill cuidaron de la pequeña Lauren como si fuese su propia hija pero un día recibieron una notificación de un tribunal donde se les informaba que Bárbara había presentado una petición para obtener la custodia de la bebé desafortunadamente el abogado de los Cavanaugh cometió el error de no presentarle los documentos a Bárbara para que ella rescindiera de sus derechos de paternidad y esto le dio la oportunidad de luchar por la custodia de la niña en 1994 Lauren se casó con Kenneth Atkinson y con él comenzó el proceso de recuperar a la bebé mientras todo esto se resolvía el tribunal le concedió a Bárbara y a Kenneth los derechos de visitas los cuales fueron cada vez más constantes con los meses un día Sabrina notó que la zona íntima de Lauren estaba en un color rojo brillante y pensó que esto no se trataba de una dermatitis por pañal además la pequeña tenía varias lesiones en todo su cuerpo por lo que Sabrina comenzó a creer que estaba siendo abusada física y sexualmente porque la niña no se dejaba tocar el pañal cada vez que Sabrina intentaba quitarle este pañal Lauren lloraba se movía bruscamente y no quería que le tocaran en esa zona preocupada y con las sospechas de que Lauren estaba siendo abusada Sabrina la llevó al hospital pero los médicos le advirtieron que el análisis de violación era muy doloroso así que la familia Kavanaugh decidieron no hacerla pasar por ese proceso luego Sabrina y Bill decidieron buscar una ayuda en un tribunal y presentaron 45 fotografías ante el juez como prueba pero este les dijo le están haciendo más daño a este bebé con todas estas fotografías del que esa madre jamás le hará finalmente para enero de 1995 la jueza a cargo le otorgó la custodia total y permanentemente de Lauren a Bárbara y Kenneth desde el primer momento en el que Lauren comenzó a vivir con su madre comenzaron los terribles calvarios para la niña teniendo menos de dos años de edad ahora retomando la investigación de cómo se encontró esta pequeña niña los médicos del hospital donde fue trasladada Lauren determinaron que el cerebro de la pequeña se había atrofiado por haber estado encerrada en un armario durante seis años además la niña había dejado de crecer desde que tenía dos años por eso era tan pequeñita según las autoridades el encierro de Lauren comenzó cuando Bárbara ponía a Lauren en el suelo junto a ella pero la niña como cualquier otro bebé se levantaba y se iba a otros lugares de la casa así que Bárbara comenzó a mantenerla dentro del armario con una pequeña puerta atravesada con el tiempo Lauren ya podía empujar esta puerta así que Bárbara decidió cerrar la puerta por completo y dejarla encerrada allí durante horas cabe resaltar que Bárbara tuvo otros cuatro hijos con Kenneth y antes de Lauren ya había tenido otra hija llamada Blake pero Lauren era la única niña a la que maltrataban y abusaban con regularidad durante los primeros años de la niña ella llegó a asistir a reuniones familiares Doris, la abuela materna de Lauren dijo posteriormente que cuando Lauren estaba en su casa intentaba comer cualquier cosa que encontrara y que Bárbara le dijo que la niña tenía un trastorno alimentario sin embargo con los años la familia dejó de ver a la niña y cuando le preguntaban a Bárbara ella siempre decía que estaba en casa de una amiga la última vez que alguien de la familia vio a Lauren fue el día de acción de gracias de 1999 la alfombra del armario estaba completamente empapada de orina y heces en ese lugar Lauren sobrevivía comiendo sopa fría y galletas con mantequilla de maní que su media hermana Blake le daba a escondidas Lauren fue maltratada tanto por Bárbara como por su padrastro Kenneth y en una rara ocasión en que la bañaron Bárbara sostuvo su cabeza debajo del grifo y se reía al ver que la niña se estaba ahogando también la torturaba colocándole un plato de macarrones con queso para luego decirle mastícalo pero no te lo tragues sabiendo que la niña no había comido absolutamente nada en días para las autoridades lo más difícil fue escuchar el relato de los abusos sexuales que la pequeña había sufrido al parecer Bárbara sentía placer cuando Kenneth atormentaba y abusaba de su hija los hijos menores de Bárbara escuchaban como la niña gritaba pero pensaban que ellos solo estaban golpeándola uno de los hombres que llegó a abusar también regularmente de Lauren usaba una máscara de payaso y le dijo que se llamaba Candyman en la noche de Halloween del año 2001 luego de su rescate Lauren gritó aterrorizada cuando vio a una persona disfrazada de payaso y preguntó ¿me vas a llevar a casa de Candyman? una vez que también se da el descubrimiento de lo que la niña había estado pasando la familia Cavanaugh también se enteró e inmediatamente intentaron adoptar a Lauren de nuevo hasta que lo lograron en julio del año 2002 los Cavanaugh le ayudaron en su recuperación y la llevaron a muchas terapias y algo que era de esperarse es que la propia Bárbara llegó a decir que nunca amó a su hija Lauren incluso llegó a decir cuando a mis otros hijos les duele a mí me duele cuando Lauren sufre no siento nada Blake, la hija mayor de Bárbara también llegó a declarar en años posteriores que recordaba como Kenneth y su madre eran muy crueles con Lauren y a pesar de que no vio todas las cosas horribles que le sucedieron a su hermana ella sí escuchó muchas de ellas una de las cosas que Blake más recordaba era escuchar a su hermana gritar por las noches ella sabía y estaba consciente de que su madre y Kenneth tenían ciertas relaciones sexuales porque ella lograba escucharla pero no sabía que esto se trasladaba a abusos a su hermana Lauren y algo que constantemente hacían era que también subían la música a un tono muy alto así que Lauren gritaba pero siempre ella pensó que la estaban era golpeando Blake en realidad nunca supo exactamente lo que sucedía con su hermana hasta que siendo más grande lo descubrió en ocasiones Blake quien era solo un par de años mayor que Lauren sacaba a su hermana del armario y la ayudaba a ducharse porque siempre veía que tenía heridas en su cuerpo Blake también dijo que durante los años siguientes mucha gente la cuestionó y le preguntaban que por qué no había hecho nada para salvar a su hermana pero ahora siendo adulta ha entendido que siempre hizo lo que su madre le dijo que hiciera y que además le tenían miedo a ella y no quería que le hicieran lo mismo que le estaban haciendo a Lauren en cuanto al juicio la pareja negó ser responsable de las atrocidades cometidas a la pequeña pero la fiscalía decidió no acusarlos por abuso sexual para evitar que la niña tuviese que testificar en este juicio y que tuviera que recordar todo el trauma que había pasado una de las personas que testificó en este juicio fue Gary McLean el policía que acudió a la casa al día del rescate de Lauren en su declaración se mostró incómodo cuando le pidieron que describiera cómo encontraron a la niña y él llegó a decir parecía uno de esos niños sacados de una película de terror sé que es terrible decirlo pero no se me ocurre otra forma de describirlo por otra parte la fiscal a cargo dijo que hay gente mala en el mundo criminales y monstruos Kenneth y Bárbara son simplemente uno de ellos hasta ahora no se sabe exactamente porque Kenneth decidió mostrarle lo que él y Bárbara estaban haciendo con Lauren a su vecina Yanny pero se cree que estaba buscando ser atrapado o más bien hundir a Bárbara como una venganza en su contra porque descubrió que ella lo estaba engañando finalmente la pareja fue declarada culpable de provocar graves lesiones a un niño y fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional según los registros Bárbara y Kenneth podrán solicitar esta libertad condicional en el año 2031 por otra parte en cuanto a la recuperación de Lauren luego de ser adoptada finalmente por los Kavanaugh ella luchó por adaptarse a su nueva vida y a pesar de que tuvo mucha ayuda de sus padres adoptivos tanto de Sabrina y Bill y de varios terapeutas no fue nada fácil para ella Lauren no sabía cómo ir al baño no sabía usar cubiertos y guardaba su comida porque temía que alguien se la quitara jamás había sentido el césped por lo que la primera vez que salió descalza al jardín gritó porque pensó que habían algunos bichos picándole los pies en cuanto a las funciones cognitivas de Lauren estaban subdesarrolladas a pesar de que podía hablar o pronunciar algunas palabras tenía miedo de la gente y era muy susceptible a cosas que para la gente es común como lo era el sol también tuvo problemas para socializar y cuando entró a la escuela se le hizo muy complicado el aprendizaje y todo el ambiente escolar en general Lauren no sabía sentarse en una silla no sabía sostener un lápiz no se sabía las letras y tampoco sabía cómo ir al baño durante sus primeros años de vida a Lauren se le impidió tener un desarrollo cerebral y también emocional adecuado por lo que en terapia tuvieron que enseñarle a tener empatía amor y todos los valores que evidentemente ella no conocía basándose en estudios científicos y también sociales existía una gran probabilidad de que Lauren desarrollara una personalidad antisocial o cayera en adicciones por todo lo que ella había padecido poco a poco Lauren pudo recuperarse de muchos de sus traumas y también de sus lesiones y heridas físicas aunque tuvo muchas recaídas donde mostró tener un comportamiento autodestructivo lamentablemente cuatro años después de ser rescatada Lauren también fue víctima de una violación nuevamente esta vez por parte del esposo de su prima adoptiva en el granero de sus padres esta violación hizo que todo el proceso en el que ella tardó en años de avanzar regresaron al punto de partida siendo una adolescente ella intentó también quitarse la vida en varias ocasiones y luego fue diagnosticada con depresión y trastorno bipolar y la verdad es que no es para menos por todo lo que ella tuvo que vivir sin embargo fue un gran logro que ella sobrellevara todo esto y luego se graduara de la escuela secundaria en el año 2013 teniendo 20 años de edad iniciando su adultez y luego de su graduación Lauren parecía haber mejorado psicológicamente y también emocionalmente ya que podía hablar de las cosas que le sucedieron y también podía reflexionar sobre ello pero aunque estaba entrando en sus 20 años su mente era muy parecida a la de un adolescente de 16 el caso de Lauren tuvo mucho impacto mediático y volvió al ojo público en el año 2017 cuando apareció en un episodio del famoso programa Dr. Phil en este programa Lauren dijo que había tenido una vida bastante dura que tenía problemas para dormir y ansiedad y que había intentado quitarse la vida más de 30 veces Lauren relató parte de lo que había vivido y aseguró que tenía muchos recuerdos de lo que le había sucedido incluyendo las veces que su madre llevaba a hombres para que estos abusaran de ella también agregó que Kenneth y Barbara disfrutaban verla sufrir mi padrastro tomaba el arma que estaba al lado de su cama me lo ponía en la cabeza y apretaba el gatillo fingiendo dispararme según Lauren además de pasar por todo este infierno durante su infancia también pasó un infierno durante su recuperación ya que cuando comenzó a asistir a la escuela y a la universidad comenzó a sufrir de bullying por parte de personas que se burlaban de ella y también la atormentaban por su pasado para ese momento Lauren tenía una relación con Jenny su novia y ella fue entrevistada en el programa donde afirmó que vivir con los traumas de Lauren era muy complicado para ambas antes de irnos a la cama normalmente guardo todo lo que está afilado cualquier cosa con la que pueda lastimarse literalmente tengo que hacer la casa a prueba de bebés Diana también relató ciertas situaciones de violencia que habían atravesado debido al comportamiento errático de Lauren cuando ella ingería alcohol o por sus problemas psiquiátricos un año después de la entrevista en el año 2018 Lauren fue arrestada por abuso sexual de menores luego de que se descubriera una conversación sexualmente explícita con una adolescente de 14 años Lauren conoció a la chica a través de una página de Facebook que era una página de fans dedicada a ella ambas comenzaron a enviarse mensajes en una red social durante casi un año dejaron de comunicarse pero luego volvieron a hablar y por alguna razón en el 2017 Lauren se mudó a casa de la familia de esta chica durante este tiempo Lauren y la chica tuvieron encuentros íntimos cosa que ella negó y afirmó que solo eran amigas sin embargo cuando fue confrontada con los mensajes sexuales y explícitos que habían enviado por Facebook ella dijo que solo fueron mensajes y que se había arrepentido de enviarlos cuando en la entrevista el oficial le preguntó si ella y la adolescente habían tenido intimidad Lauren se enojó y se negó a seguir hablando ahora a inicios del año 2019 Lauren fue acusada formalmente por cargos de agresión sexual y enfrentaba una pena de hasta 20 años de prisión pero luego se determinó que Lauren no era competente para poder ser juzgada por lo que en septiembre del año 2020 un juez ordenó que fuera internada en una institución de salud mental Lauren también había sido acusada de agresión a un servidor público y de acoso a un servidor público pero luego se retiraron los cargos en el año 2021 el tribunal ordenó otra evaluación psicológica de Lauren y aunque los resultados no se hicieron públicos Lauren fue puesta en libertad y todos los cargos en su contra fueron desestimados tras salir de la prisión Lauren dio una entrevista nuevamente y dijo que no quería ser como sus padres también añadió que tiene miedo de terminar como ellos tengo esa rabia dentro como mi madre la única diferencia es que estoy tratando de controlarla desde su liberación Lauren ha mantenido su vida en privado actualmente tiene 30 años y vive en Canton en casa de sus padres ella sigue luchando contra su pasado y los problemas que le provocó pero espera dejar atrás todo esto y construir un futuro feliz y funcional para ella y bueno amigos estos son todos los detalles que puedo traerles a colación de este lamentable caso la verdad es que es muy difícil salir de este tipo de situaciones cuando los primeros años de tu vida has sufrido tanto y has crecido en un entorno de tanta violencia tantos abusos la verdad es que se puede comprender bastante bien la razón de por qué a ella se le ha hecho tan difícil salir adelante o no cometer los errores que sus padres hicieron porque para ella los primeros años de vida de un niño son los más importantes esto crea tu perfil tu forma de ser crean tus valores y ella solo vio maldad en ese momento es con lo que ella creció y es lo único que conoce realmente y a pesar de que ha tenido mucha ayuda psicológica y de padres adoptivos que también la aman y la han apoyado la verdad es que es muy difícil cambiar esa mentalidad cambiar todo ese dolor y todos esos traumas que ella vivió y que pueda ser una persona completamente diferente la verdad es que se comprende bastante pero esperemos que en algún punto ella pueda sentir paz en su vida porque la verdad es que sufrió muchísimo ahora en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar es un caso bastante delicado es muy fuerte sé que a muchas personas no les gusta escuchar este tipo de casos porque cuando se trata de niños realmente es más difícil de contarlos y eso que yo trato de omitir ciertas cosas crueles o muy explícitas que realmente siento que no vienen al caso ya con saber todo lo que ella vivió con lo que pude contarles uno se puede hacer una idea de todo lo que sufrió y la verdad es que por respeto también a la víctima es mejor evitar ciertos detalles explícitos de situaciones que ella haya vivido en su vida pero amigos en este punto dejen sus comentarios voy a estar leyéndolos y también les recuerdo que en pantalla van a estar apareciendo todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo sin más que agregar yo los quiero muchísimo me despido y nos vemos hasta un próximo caso bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.